Mi madre y mi padrastro templaban ahí al lado de mi cama. Y yo lo que hacía era que cerraba los ojos. Empezaba a soñar con mi infancia en aquel sol al de mierda que por poco se nos cae encima. Tanto lo soñé que terminé aquí. Resulta que un día, estando en prisión, voy a aparecer a Sandra, mi mejor amiguita de la infancia. Lo sentí por ella, pero la verdad es que se fue un consuelo para las dos. Porque allá adentro no se puede estar abriendo con cualquiera. Y nada, lo que son las cosas, para que tú veas. Cuando libré Sandra me tiró tremendo cabo. Me prestó un cuartico medio de ruina que tenía ahí al lado del suyo. Eso lo cambió todo. Ahí fue donde conocí Ignacio. Y me quité de la calle. Ahora, mi única preocupación es ese cuarto. En cualquier momento se nos va a caer encima. Y tengo miedo de que todo empiece otra vez. ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no me avisaste? Fuiste a buscar. Claro. Ay. Yo la hermeda. Y eso que yo ahora aquí limpio todos los días. Bueno, como te prometí. El día que nos llevamos a tu abuelo para el asilo, lo único que me dijo fue que le cuidara a su virgencita. Este es el lugar que yo más odio en mi vida, Tamara. ¿Y el que más quiero? ¿Pero qué va? Yo creo que no puedo vivir sola aquí. Oye, es mejor estar sola que mala compañera. ¿Ya fuiste a ver a tu abuelo? Casi ni me reconoce. Está hecho talco. Tú sabes que él bebía demasiado, Sandra. Oye, pero tuvo suerte. Santo Buenio es un asilo cinco estrellas. Ve acá. ¿Quién lo resolvió? ¿La delegada? Ah, porque tú no sabes quién fue. Fue Alberto. Cuando el regreso de Francia estuvo parando como un mes aquí en el Solano. Y nada. Tú sabes que se mueve extraño. Déjame sola, anda. Gracias. 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 Gracias.